En el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra todos los 4 de febrero, el médico oncólogo Augusto Matías reveló que la incidencia de cáncer a la piel en el último año ha aumentado un 10% en la región La Libertad. Pero sin embargo, nos quedamos cortos frente a las acciones que podemos tomar, porque creo que mayormente depende de las políticas de salud pública y también depende de la concientización de la población, porque eso permite que la población pueda tomar las medidas correspondientes para poder protegerse y a esta vez proteger sobre todo a los más pequeños, que son los niños que siempre están en constante exposición solar. Y recordar que el cáncer de piel no es una enfermedad que se produce producto de una exposición solar en un verano, en una época de verano solamente. El cáncer de piel es producto de una exposición solar prolongada durante muchos años de su vida. Según la data del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, se pasó en el 2006 de registrar 9 casos de cáncer a la piel a casi llegar a los 200 el año pasado, siendo entre los 70 y 80 años el rango de edad donde existe la mayor cantidad de pacientes. Por lo general las lesiones van a depender de qué tipo de cáncer sospechemos. Las lesiones de cáncer a la piel tipo no melanoma son de dos tipos. Uno es el vaso celular y el otro es el espino celular o escamoso. Entonces, ¿cómo las podemos identificar? Como lesiones que aparecen en, por lo general, en zonas de exposición solar. Puede ser el rostro, detrás de los pabellones auriculares, detrás de las orejas, el cuello, los brazos. Y por lo general son lesiones que a veces tienen características de que lesiones costrosas que pueden picar, que puede generar plurito, que pueden sangrar y que a largo plazo van deformando la zona donde va creciendo, donde aparece. Entonces, ante esa sospecha clínica, pues debemos acudir a un especialista para hacer el despistaje correspondiente. Los cáncer más frecuentes en nuestro país son el de cuello uterino, mama, estómago, próstata y piel, siendo este último el que va escalando últimamente en las posiciones. La incidencia casi a lo largo del tiempo, en estos casi 14 años, 15 años, se ha mantenido. No ha habido quizá una variación significativa, pero a pesar de eso vemos que el cáncer de piel de cuarto lugar sigue avanzando en tercer lugar. Entonces, eso ya nos hace pensar que tenemos que tomar medidas a nivel de salud preventiva para poder detectarlas a tiempo y tratarlas. Las recomendaciones para evitar este tipo de cáncer son utilizar bloqueador solar con factor de protección superior a 50, gorras, lentes y evitar la exposición prolongada al sol.